La pregunta es ¿Cuál o cuáles de las siguientes funciones son inyectivas? Entonces, como ya vimos en clase, una función inyectiva es cuando realmente toma sólo un valor para Y. Por ejemplo, podemos observar aquí que si F de A es igual a F de B en los reales, entonces A es igual a B. Con esta demostración es que nosotros vamos a comprobar si las funciones que vamos a mirar a continuación son inyectivas. Las funciones que tenemos son F de X igual a 2X menos 1, F de X igual a X sobre X más 2, F de X igual a 1 menos X al cuadrado y F de X igual a 2X a la 4. Vamos a comprobar una a una. Vamos con la primera. F de X igual a 2X menos 1. Como ya hemos dicho, vamos a decir que F de A es igual a F de B y tenemos que llegar a la conclusión de que A es igual a B. Primero encontramos F de A, donde está X, reemplazamos por A, por lo tanto sería igual a 2A más 3, F de A. Y F de B, 2B más 3. Ahora vamos a proceder a igualar F de A con F de B. Significa que 2A más 3 es igual a 2B más 3. Vamos a restar 3 en ambos miembros de la igualdad. 3 menos 3 me da 0. Me queda entonces que 2A es igual a 2B. Si dividimos ambos miembros de la igualdad por 2, significa que si simplificamos 2 con el 2 y el 2 con el 2, concluimos que A es igual a B. Por lo tanto, la función 2X menos 1 es inyectiva. Marcamos la respuesta como correcta. Pasemos al siguiente. Vamos a trabajar ahora F de A igual a A sobre A más 2. Y F de B va a ser igual a B sobre B más 2. Procedemos a igualarlas. A sobre A más 2 igual a B sobre B más 2. Entonces ahora, pues, este por este. Y este por este. Extremos y medios. Aplicamos ahora la distributiva. A por B, A, B. Y 2 por A, 2A. Va a ser igual a A por B, A, B. Y 2 por B, 2B. Si observamos, aquí tengo A, B y A, B. Lo podía cancelar y me queda que 2A es igual a 2B. Procedemos entonces ahora a dividir entre 2. Dividimos entre 2. Y me queda que A es igual a B. Por lo tanto, el ejercicio B también es inyectiva. Continuemos. Vamos a resolver ahora el siguiente. F de X igual a 1 menos X al cuadrado. Procedemos a hacer lo mismo. F de A sería igual a 1 menos A al cuadrado. Y F de B sería 1 menos B al cuadrado. Ahora vamos a igualarlos. F de A es igual a F de B. Por lo tanto, 1 menos A al cuadrado es igual a 1 menos B al cuadrado. Podemos simplificar aquí. Este con este. Y me queda que menos A al cuadrado es igual a menos B al cuadrado. Ahora este menos B está restando. Pasaría al otro lado A a sumar. Observen que aquí tengo una diferencia de cuadrados. que sería B más A y B menos A. Para que sea igual a 0, acuérdense que estos son factores. Aquí B debe ser igual a menos A. Y aquí B debe ser igual a A. Este viene aquí. Y este viene acá. Por lo tanto, B es igual a más o menos A. Como toma dos valores, por lo tanto, la función no es inyectiva. Pasemos al siguiente. F de X igual a 2X a la 4. F de A es igual a 2A a la 4. F de B es igual a 2B a la 4. F de A es igual a F de B. Por lo tanto, 2A a la 4 es igual a 2B a la 4. Si dividimos todo entre dos, podemos simplificar. Este con este. Y este con este. Por ende, A a la 4 es igual a B a la 4. El B a la 4 está sumando. Pasa este lado a restar. Y aquí tengo una diferencia, pero elevado a la potencia a 4. que se resuelve con A al cuadrado menos B al cuadrado por A al cuadrado más B al cuadrado. Si observan, aquí tengo otra vez una diferencia de cuadrados. esta es A al cuadrado más B al cuadrado queda igual. Para que sea igual a 0, esta debería darme A igual a menos B, esta me daría A igual a B, y esta no, porque la única manera sería que A fuera igual a 0, y B igual a 0. Igual que la anterior, me queda que A es igual a más o menos B. Por lo tanto, la función no es inyectiva.